Esta captura es el resultado del desarrollo de la estrategia institucional contra el crimen organizado en COR y operaciones contra el terrorismo OPTER, donde se logra la captura por orden judicial de alias Quemado o Negro, perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual Dagoberto Ramos. Bueno, sí, muy importante, un trabajo articulado con nuestro ejército, con la Fiscalía General de la Nación, donde se logra la captura de alias Quemado, integrante del GAOR Dagoberto Ramos, es un delincuente de alto perfil que nos había generado varios homicidios en el oriente del departamento, puntualmente está inmerso en cuatro homicidios. Esta es una zona de resguardos indígenas, también está involucrado en la voladura de torres de energía, en el departamento del Huila y en el Tolima, y vinculado también a secuestros extorsivos, a tres secuestros extorsivos en el departamento del Cauca. Alias Quemado o Negro, estaría vinculado con homicidio y exigencias económicas en la región de Tierra, dentro del municipio de Páez, Belalcázar e Inzal, oriente del Cauca. Este sujeto delinquía de la mano de alias Javier, quien es el cabecilla de la Segunda Comisión del GAOR Dagoberto Ramos, que ha venido sembrando el terror en esta zona del departamento, y por eso la afectación estructural que se da a todo este fenómeno criminal que ha generado este grupo en esta zona del Cauca. El capturado delinquía con alias El Viejo o Javier, quien es segundo cabecilla de la GAOR Dagoberto Ramos. Actualmente estaría delinquiendo con alias Chengo y alias Armando, sobre la zona rural de Toribío y Belalcázar.